Este pequeño sorprendió a Cepeda, a Cani y a Nacho interpretando Historia Triste de Rodrigo Montoya. Una canción que le compuso a su madre con la ayuda de su papá. Su historia de vida como víctima del conflicto armado lo llevó a recordar con una emotiva tema. Camilo Montoya nos recuerda que siempre hay esperanza y su historia de vida es un motivo de inspiración para seguir adelante y trabajar por los sueños. El fotógrafo Jesús Abba Colorado estuvo presente con su padre viendo el niño cantar con tanto sentimiento. Al terminar su presentación el pequeño les contó a los entrenadores la historia de su canción la cual se la dedicó a su madre con el emotivo de recordarla y homenajearla. Dios bendiga a este pequeño y le dé buena sabiduría para que siga adelante y siga homenajeando a su madre. Mi gente, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like para que no se pierdan las últimas ruedades del entretenimiento en el mundo entero. JUPOLLE ENTRETENIMIENTO El OMBOL El OMBOL El OMBOL El OMBOL